El caso MacMainville, 11 de mayo de 1950. Era las 19.30 horas y Evelyn Trent estaba caminando de regreso a su granja después de dar de comer a unos animales. Antes de llegar a destino, afirmó ver un objeto metálico en forma de disco que se movía lentamente al noroeste. Ella gritó a su esposo, Paul Trent, quien estaba dentro de la casa. Al salir de su casa, él afirmó que también vio el objeto. Inmediatamente volvió adentro para tomar su cámara fotográfica. Con ella, logró tomar dos fotos del objeto antes de que se fuera rápidamente hacia el oeste. El padre de Paul afirmó que vio brevemente el objeto antes de que se fuera. El Comité Condon, perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y encargada principalmente del esclarecimiento del fenómeno OVNI, lanzó un informe en el que aseguraba que los negativos no habían sido manipulados. Evelyn Trent murió en 1997 y Paul Trent un año más tarde. Ambos insistieron hasta el final en que el avistamiento y las fotos eran genuinas. El interés que rodeaba las fotos de los trenes llevó a que se estableciera un festival OVNI anual en McMimble. Las fotos fueron reimpresas en periódicos de todo el país, incluyendo la revista Life, y a menudo se consideran entre las más famosas del fenómeno OVNI. Otros investigadores postulan que las fotografías son falsas y manipuladas, ya que la forma del objeto es muy parecida al retrovisor de uno de los modelos de camionetas usados en la época. Si quieres conocer casos interesantes, suscríbete y activa la campana en nuestro canal de YouTube.